Gran Cruzada, bajo el lema, un de repente divino San Andrés Isla, Profeta, Michael Carpeadosa, Apóstol, Johnny Copete Soy el que soy, Itacana, hoy yo los carros de Israel Y su gente de a caballos, se están moviendo ángeles en pulvo A un kilómetro de la iglesia, hay un movimiento de caballos espirituales La brujería se va a revolcar, los salteros se van a revolcar De la planta de los pies de la colonia de la cabeza, libre Ahora en el nombre de Jesús, se rompe el niño en cruz, todo espíritu satánico Ahora suéltala demonio, ahora suéltala, 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 suéltala Aminisa, Banda Altar Salmista, Michel Hoy tengo alegría, yo tengo un gozo Porque al agua es todopoderoso Los cielos se abran a favor de nosotros Yo al agua grito es todopoderoso Hoy tengo alegría, yo tengo un gozo Porque al agua es todopoderoso Los cielos se abran a favor de nosotros Yo al agua grito es todopoderoso 7, 8 y 9 y 10 de octubre Estadio de softball Te esperamos La gloria de Jehová Descenderá sobre San Andrés Isla